Y ahora le aprecio hablando de expresidentes a Vicente Fox, que me haya aceptado esta llamada. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bueno. Aquí te veo a todo dar. ¿Cómo estás? Joaquín, de primera. Pues te veo. Oye, ¿puedes activar el micrófono, por favor? A ver, ahí, háblame. Gracias. A ver. ¿Dónde dice el micrófono? Bueno, bueno. Ahí estamos, ya, ya estamos. Ahí ya no le toques más. Ahí está. Ok. Vamos. A ver, Vicente, ¿cómo ves? Dice el presidente López Obrador que Carlos Salinas está imponiendo al candidato de la oposición a través de Claudio X. González y los potentados. Bueno, lo primero sería decirle que ojalá tuviera pruebas y no simple y sencillamente sus chismes, sus rumores, buscando dividir, buscando pegarle a los otros. Yo creo que esto solo demuestra el tamaño del miedo que tiene de que finalmente la sociedad entera, los ciudadanos en pleno, nos hemos puesto de acuerdo para ir juntos, pero ahora sí, con un método de selección de candidato, ahora sí, con reglas y orden para hacerlo. Y por tanto, pues solo muestra el tamaño de su miedo. ¿Tú crees que tenga miedo el presidente López Obrador? Yo no lo veo con miedo, la verdad. Pues no te falta razón porque pasa sobre la Constitución, pasa sobre las leyes, pasa sobre las regulaciones y todos los andamiajes legal que hemos construido en este país. Y no parece, no parece que muestre el miedo. Solo te digo yo que todo esto que ya ha hecho a estas alturas, empezando por la destrucción del aeropuerto y muchos otros delitos que ha cometido, será juzgado y será juzgado y llevado a la cárcel. Porque no puede, no puede un personaje, así sea el presidente de la República, salirse con la suya de esta manera. Y por eso sí será juzgado, por eso sí seguramente habrá cárcel y por esto es el miedo. Por esto es el miedo, el lograr quedar el movimiento por otros seis años antes de que él sea juzgado. Y Alamero ya estará en la tumba para esos tiempos, pero no va a ser así. Este movimiento finalmente pasó por muchas dificultades, pero se armó y se estructuró a lo largo de meses, primero para romper la hegemonía de los partidos políticos y aceptar que en esta ocasión van primero los ciudadanos y después los partidos políticos. Esa unidad se logró de inicio junto con la unidad de los partidos políticos y la sociedad por un largo trayecto, pero se logró, después se logró ahora unidos ya el determinar una manera de seleccionar a nuestros candidatos. Es sin duda una manera que está sólidamente pensada, pero que también está sujeta a agujeros por un lado o por el otro, y por tanto la tenemos que defender y sacar adelante con participación plena de los ciudadanos, con autonomía e independencia de esos ciudadanos afuera de los partidos políticos. Ayer estábamos ahí 250 agentes, cada una de ellas con renombre, con honorabilidad, con historia, con contenido, y ninguno, ninguno ahí puede prevalecer y mandar sobre los demás, ni siquiera los tres partidos políticos. Ese es el acuerdo, no hay jefe, y el estar acusando a Claudio solo es una más de sus marrullerías de este personaje, que no encuentra otra manera de detener a la sociedad y a la ciudadanía que avanza y avanza, cercándolo, poniéndolo a la defensiva, y ahí vamos y ahí ya lo tenemos. Sus corcholatas no van a servir para nada, no tienen carácter, no tienen personalidad, no tienen fuerza espiritual, son en buena medida una pila de rateros cada uno de los cuatro. Vicente, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que el llamado Frente Amplio por México es más de lo mismo, y que critica a Morena, pero que finalmente le ha copiado el método para las elecciones del 24. Bueno, mira, yo creo que ayer cada uno de los oradores explicó claramente cada instancia y las diferencias que tenía contra el caso de Morena. Por ejemplo, acá no se ha roto la ley ni se va a romper la ley. Acá no ves tú bardas de anuncios por todo el país, no ves ya inclusive anuncios de radio violando flagrantemente el régimen electoral. Acá, hasta hoy, no ha sucedido eso. Vamos limpiecitos y vamos con el compromiso de no violar las leyes electorales. De ahí que efectivamente lo único que tú pudieras llamar copia es que aquí se erigirá el ganador o la ganadora, la ganadora se erigirá para representar y llevar adelante este ejercicio democrático, conservar esta alianza en conjunto, darle personalidad jurídica, darle elementos de posicionamiento, de posicionamiento ideológico, de posicionamiento de gobierno, de plan de gobierno. Escucha a Xochitl, nada más, qué cátedra nos acaba de dar en ese enunciado que sacó el día de ayer. Es una verdadera cátedra de lo que hay que hacer con el país, cosa que no tiene Morena más que mentiras y contenidos falsos. Híjole, Vicente, yo con los años me he convertido en un escéptico de las cátedras de cómo gobernar al país, ¿sí? He escuchado cátedras desde 1969. Sí, oye, Joaquín, pero habrá que preguntarnos si este presidencialismo fatal que hemos padecido es el camino para el desarrollo. Yo tengo que aceptar también mis culpas, yo tengo que aceptar donde hubo debilidades en mi gobierno, yo tengo que aceptar que no logramos transformar y cambiar este México complicado. Entonces, hay que partir de ahí, hay que convocar a los mexicanos a ver en frente una tierra prometida, un algo que estemos de acuerdo, pero ahora un algo que se cumpla cabalmente. Y esto es método que es muy distinto al de López Obrador, donde él impuso su ley, donde él impuso su criterio, donde él impuso su pensamiento, donde él impuso las cuartas transformaciones, y por egoísta, por soberbio, por hacerlo por él solo, no tiene oportunidad alguna de funcionar. Tan es así que estamos en el quinto año, y este güey sigue culpando al pasado, sigue culpándonos a los de antes. Los de antes hemos construido este país a ley, lo hemos construido con sudor y lágrimas, lo hemos construido convocando a los ciudadanos, lo hemos construido democráticamente, lo hemos construido en un sistema republicano, que es lo que debía de ser este país. Nada, absolutamente nada tiene que ver con este Chávez, con este Castro, con este dictador suelo de siete suelas, nada, absolutamente nada tiene que ver. Y no perdurará la verdad de un solo hombre, y un solo hombre autoritario, dictador, pretender imponerse sobre todos los mexicanos, no lo va a lograr nunca. Habemos mexicanos que deseamos la libertad, que buscamos la democracia, que buscamos un sistema decente y republicano, de cómo gobernarnos, que buscamos que el electo sea quien nos represente, pero solo en una mínima parte. Para eso hay un poder legislativo, para eso hay un poder judicial, que son la voz que debe de contrastar y enfrentarse a un ejecutivo violador, violador de la ley como es López, lo hizo en mis tiempos, por eso se le llevó un desafuero, por eso se logró el desafuero, porque el tipo no obedece, no obedece reglas, no obedece constitución, no obedece nada. ¿Cómo los mexicanos podemos aceptar que un tipejo así se autodenomine dictador, se autodenomine el Chávez de México, el Castro de México, con base a qué? A ver, Vicente, ¿no crees que es una falta de respeto decirle al presidente en turno todo lo que le has dicho, esto de güey, esto de dictador suelo, esto de Chávez, esto de Castro? ¿No lo consideras aquí? No es falta de respeto, discúlpame, pero no es falta de respeto. Cuando uno está en una circunstancia como esto, hay que decir la verdad como es, como tú la dices, como la decimos millones de mexicanos, que yo le pongo un poco de sal y pimienta, no tiene la menor interés. Él, él ataca, él nos menosprecia, él nos dice rateros, él nos dice corruptos, él nos dice neoliberales, él nos dice que estamos supeditados a un personaje o que estamos guiados por hoy un Claudio X, Claudio X es un buen muchacho que hace un gran esfuerzo por México y no nos manda, puedo jurarlo aquí delante de todo el mundo, no nos manda ni a mí ni a nadie y mucho menos a Xochitl. Xochitl piensa independiente, yo pienso independiente, somos amigos de la libertad y no vamos a dejarnos que este tipo nos esté llevando a la cárcel, a los que ya ha llevado a la cárcel sin razón alguna o llevándolos a el encierro temporal antes de poderlos declarar culpables, un cipejo que se asocia con el crimen organizado en México. Bueno, ¿qué peor cosa puedes esperar de un presidente? Yo por eso no es mi presidente, no lo respeto, invito a todos los mexicanos a no respetarlo porque no le da el título, no le da su forma de ser, ni le da su carácter, ni le da su forma de actuar, ni su personalidad. Yo quiero diferir contigo, yo sí respeto al presidente, como te respeté a ti como presidente, yo a los presidentes lo respeto, que tenga diferencias con ellos es otra cosa, pero yo jamás he insultado ni descalificado a un presidente. Pues Joaquín, porque tú eres muy decente, pero yo no puedo ser decente con un tipo así que está destruyendo mi país, que está destruyendo el futuro de mi país, que está ideologizando la educación, ¿qué cosa más grave puede suceder en un país que un dictador tome la educación y trate de lavarle el coco a nuestros hijos para una generación adelante? Yo no puedo aceptar eso, el tipo se va a ir, el tipo ya no va a estar ahí y este país tiene que seguir y eso que ya se autodenamine el guía espiritual para el próximo sexenio, lo vomito, no lo puedo aceptar. Eso está mal hecho, mal dicho y los dictadores no los aceptan en ninguna parte, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. son fatales para la buena marcha de un país. Podemos estar equivocados los demás, los neoliberales, los del pasado. Pues lo reto, lo reto, igual que Xochitl, ahora sí, ve en serio, a que vaya yo a Palacio y hablemos de las cifras de él frente a las cifras mías y veamos quién canta mejor en Rancheras. Bien, pues gracias Vicente por contestarme y te mando un saludo. Encantado Joaquín, muchas gracias y hay que seguirle dando. Buenas tardes, es el expresidente Vicente Fox, yo reitero, yo soy de argumentos, sí, y ustedes saben que a mí el presidente me ha señalado como su adversario que no lo soy, me ha señalado como su enemigo que menos lo soy, porque yo pregunto si el presidente dice que yo soy su enemigo, que no lo soy, repito, eso lo convierte a él en mi enemigo, qué peligroso, pero independientemente de eso, no lo soy, que difiero de lo que él dice y hace de muchas cosas, sí, claro que sí, ustedes lo saben, pero nunca le he insultado ni le he faltado el respeto, presidente, y usted a mí, sí.